Despacio, que es mi primera vez, te lo pido, ¿sí? No, tranquila, mi amor. Mi amor, por favor, hazlo con mucho cuidado. Recuerda que es mi primera vez, por favor, te lo pido. Tranquila, mi amor. Vea, yo voy despacito y con calma. Yo sí sé tratar a una mujer. Bueno, pues entonces comencemos, que no tengo tanto tiempo. ¿Estás lista? Que voy con todo. Sí, claro que estoy lista, pero por favor, despacio, que es mi primera vez, te lo pido, ¿sí? ¿Y ese ruido? ¿Qué es? No, tranquila, mi amor, tranquila. Hay que ser alguna ardilla que anda por ahí. Tú sabes que estamos en el campo, que hay bastante de esas ardillas. Tranquila, sigamos. Bueno, está bien, confío en ti. Sí. ¿Quién se habrá metido mi hermana? Yo no sé por qué, esta muchacha siempre hace lo mismo. Ay, papá, te aseguro de estar con algún noviecito. Pero, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Nicor! ¡Nicor! ¡Qué cosas! ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Vamos para allá a ver si está por ese lado. A ver, espera, déjame llamarla. ¡Nicole! ¡Nicole! Mi papá y mi hermana, mi papá y mi hermana, mi papá y mi hermana. No. ¿Me estás buscando? Ay, no. Por favor, mira, no lo podemos hacer. Espérate, 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 espérate. No me puedes dejar así. Mira, yo sí quiero estar contigo. De verdad, discúlpame, mi amor, pero es que mi papá si te ve conmigo me va a regañar o me vaya a encerrar, por favor, te lo pido. Escúchame, escúchame, pero que sea pronto, por favor. No me puedes dejar así, ya te dije. ¿Veras? No, mi amor, mira. ¿Hiciste una promesa? Sí, mira, escúchame, escúchame. Eh, más tarde nos vemos, ¿sí? Eh, yo te doy todo lo que tú quieras. Yo me tengo que ir. Ya, ya, vete. ¡Nicole, ¿a dónde estás? ¡Hermana! Vamos, vamos para allá. ¡Fue loco! Ven acá. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? No es que llegó el papá con la hermana. Y dime, ¿grabaste por lo mal? Mira, a ver, pero no todo. No es que no terminaste. Ya, entonces pásame ese video, pásame. ¿Cómo que te lo pasas? Dando, dando, pues. Tienes que pagarme para yo pasarte el video. Mira, mira. La voy a citar más tarde. Pero te pago cuando ya hagamos el video. Ya lo terminemos por completo, ¿ya? No me parece bien, pero bueno. Quiero el plato ahorita. Ya. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? Vamos, vamos. Venir, vámonos. ¿Papá? ¿Qué pasó, hija? ¿Dónde estabas metida? Te estábamos buscando. Papá, estaba cogiendo unas mandarinas y unas frutitas por ahí. Tú piensas que a mí me encanta el campo. Y estaba viendo por ahí que había. ¿Qué mandarina sería que estuvieras cogiendo? ¿Qué está tratando de decir Gaby, papá? Yo no sé, pues, hija. Yo quiero que tú me digas la verdad. No te hagas que últimamente te la pasas mintiendo por cada cosa. ¿De seguro estabas con algún noviecito? O mejor dicho, con el tal Elías. Qué muy mala fama que tiene. Uy, Gaby, de verdad que tú eres muy cizañosa. Papá, no le creas nada a ella. Mira, yo estaba en realidad cogiendo unas mandarinas. Tú bien sabes que me encanta el campo. Y estaba viendo si había unos caballos por ahí. Pero no es... ¿En las mandarinas? Gaby, estaba buscando el caballo. Todavía no había llegado al lugar de las mandarinas. Papá, mira, mi hermana siempre anda de cizañosa. Ella me tiene cansada de todo eso. Y mira, más te vale que no te metas en mis asuntos. Porque tú solamente estás celosa, nada más. Así que yo me voy. Hija, un ratito. Quiero que me clares algo. Quiero que seas sincera. Dime la verdad. ¿Qué andabas haciendo por acá? Porque esto está súper raro. A ver, papá, suéltame. Ya te dije. Estaba cogiendo unas mandarinas y buscando los caballos. Nada más. Mira, tú solamente te dejas llevar por mi hermana. Yo un día me voy a cansar y me voy a alargar. Lo más pronto posible. Porque ya no te quiero volver a ver la cara. Así que con permiso. Ya me cansé de los dos. De su desconfianza. ¡Nicole! Papá, déjala. Ya sabes cómo siempre ha sido ella. Toda rebelde, sin asunto. Mejor vamos a ver si logramos sacarle un poco más de información o averiguar si es verdad que anda con el tal Elías ese. Sí, sí, tienes razón, hija. Seba, es que yo no sé qué pensar ya. Lo único que me queda es pedirle a Dios que esta muchacha ande por el buen camino. Yo soy muy creyente, pero aparte de pedirle a Dios, tenemos que hacer algo. Porque no es posible que mi hermana ande con ese tal Elías. Muy mala fama que tiene. Algo tenemos que hacer. Vamos, vamos. Nicole, quiero hablar contigo. Pero créeme que vengo en son de paz. No quiero que sigamos peleando. Ay, Gaby. Tú siempre andas peleando. Yo estoy tranquila. Ya, pero mira, yo creo que te debo una disculpa. No fue la manera correcta en la que me comporté. Pero la verdad es que estoy muy preocupada por ti. Mira, tú cállate. Tú eres simplemente mi hermana, no mi mamá. Así que no deberías de meterte en mis asuntos. Sí, Nicole, soy tu hermana. Pero se te olvida que soy tu hermana mayor. Y por ende, siempre voy a tratar de protegerte. Mira, yo solamente quiero saber si realmente estás enamorada de ese tipo. Mira, Gaby. Tú no deberías de meterte en mis cosas. Esos son mis sentimientos. Elías es el amor de mi vida. Estoy muy enamorada de él. ¿Y sabes qué? Lo único que yo pienso es que tú estás enamorada también de él. Y lo único que estás es celosa. Hermanita, ¿cómo voy a estar enamorada de un tipo como él? Con toda la fama que tiene. Y ni siquiera es una buena fama, sino una fama de vividor. De todo menos una persona buena. A ver, a ver, ¿qué está pasando, hijas, aquí? Otra vez están peleando. Mira, papá. Ya estoy cansada. Estoy harta de mi hermana. Y pues también por ti. ¿Pero por qué, hija? ¿Pero por qué hablas así? No sé lo que pasa, papá. Que tu hijita, cuando se nos perdió, lo que pasa es que estaba con el tal Elías ese. A ver, a ver. ¿Es verdad eso, Nicole? Mira, papá, ¿sabes qué? Está bien. Sí, estuve con Elías. Y estuve así a punto de entregarle lo más puro de mí. ¿Pero de qué estás hablando, hija? Papá, hasta la palabra está de más. Yo estoy enamorada de Elías. Y mi hermana está celosa porque también le gusta. Y mira, ¿sabes qué? Yo voy a estar con él. Me voy de la casa hoy día mismo. ¿Pero qué? Tú no puedes hacer eso. Papá, yo ya soy mayor de edad. Y por ende, puedo tomar mis propias decisiones. ¡Nicol! Dios mío, pero... Espera, papá. Déjala. Déjala que se vaya. Que ella misma se tropiece con sus propias manos. Hija. Hija, por favor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, papá? Suéltame. Mira, yo me voy a ir con Elías porque es el amor de mi vida. Por favor, yo ya tomé mi propia decisión. Puede ser un error, hija, por favor. Escúchame, escúchame a tu padre. Papá, ya no le ruegues. Déjala que se vaya y ella misma se dé cuenta de sus errores. ¡Exacto! Ojalá y no te arrepientas y vengas llorando a pedirnos perdón. Exacto, papá. Déjame arrepentirme. Déjame tropezarme con la piedra tan grande que es Elías, ¿no? Mira, yo me voy porque de verdad él es el amor de mi vida y con ustedes no estoy viviendo feliz. Hija. Papá, suéltame. Déjala, déjala. ¡Termínate de ir! Si eso es lo que quieres. Miren, yo no los quiero volver a ver nunca más en mi vida. Podrán ser mi familia. Pero Elías es más que mi familia. Déjala, papá. Papá, ven acá. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, pero qué vas a hacer! Hija, yo presiento algo. Yo tengo que ir a buscar a mi hija. Papá. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, sí, acompáñame, por favor. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oye, pila, que hoy día sí coronamos. Vas a grabar bien. Ya sabes, tienes que pagarme para yo grabar bien. Odio que te voy a pagar, pero después del video. Ya, pues. Porque hoy coronamos. Ya, ¿para dónde? ¿Dónde me cortamos? Hoy día nos vamos a meter el billete. Mira. Allá viene. Mira, mira. Cónate ya, cónate ya. Mi amor. Mi amor, ven. Sí. Mi amor. Mi amor. Mi amor, pero ¿y ese bolso? Mi amor, es que te tengo una sorpresita. Lo que pasa es que me vengo a vivir contigo. ¿A vivir conmigo? Sí, mi amor. Por fin. No creía. Qué alegría, mi amor. Qué alegría. Pero déjase bolso a un lado. Déjase bolso a un lado. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasó? Hagámoslo aquí, mi amor. Mi amor, pero este lugar no es un lugar adecuado para hacerlo. Mi amor, lo que pasa es que no aguanto llegar a la casa. Vente. Mi amor, pero yo pensé que íbamos a hacerlo en un lugar más romántico. Tú bien sabes que es mi primera vez. Sí, mi amor, pero más despuesito, con más paciencia, ¿ya? Bueno, mi amor. Está bien. Lo que tú dejas. Ay. Papá, mira lo que está haciendo ese chico. Está grabando. Y mira. Y tú, mija. Allí está mi hermana. No puedo creer, lo mío. Papá. ¡Puede para acá! ¡Levántate sin vergüenza! ¿Qué es lo que estás haciendo? A ver. Nada, nada. Tranquilo. Tú le estás grabando a mi hija, ¿no? ¿Y cómo explicas esto? Vamos. Tienes que responder por esto. Vente. ¿Qué están haciendo ahí? Papá. ¿Qué está pasando, papá? Yo no entiendo. ¿Dónde vas tú? A ver, ¿cómo que es que está pasando? ¿Qué estás haciendo con este sinvergüenza? Este de aquí no te quiere, no te ama, en lo absoluto. Mira lo que estaba haciendo. Se había puesto de acuerdo a este tipo con este para grabarte. Mira, mira. Si te das cuenta. ¿Qué? Te lo dije, hermanita. Todo lo que decían en el pueblo era verdad. Que él busca chicas para grabarlas después y subir las redes sociales. No lo hagas a ningún lado. ¡Elias! ¡Elias! Papá. No lo puedo creer, papá. De verdad, perdóname. Papá, discúlpame. Te lo pido, perdóname. Tranquila, mi amor. No te arrodilles. No te arrodilles, por favor. Papá, yo no creí que él me iba a hacer algo así. Yo pensé que yo iba a vivir con él. Mira, mira, discúlpame. Esto te queríamos proteger, hermanita. Si yo te hablaba, si tu hermana te hablaba, es porque ya tenemos más experiencia. Es porque sabemos que la vida está difícil. Hay hombres que son sinvergüenzas, mi amor. El día que te enamores, enamórate de un hombre sincero. Un hombre que te quieras de verdad. Un hombre de verdad. Un hombre con valores, con principios. Un hombre cristiano que te sepa valorar, mi amor. Y sobre todo, que cuando el río truena es porque papá lo lleva. Y si él tenía toda esa mala fama, era por algo, hermanita. Por eso intentábamos protegerte. No era porque te teníamos envidia ni no queremos verte feliz. Yo lo que más quiero en la vida es verte feliz. Al lado de un hombre que sí te ame de verdad, que te valore. Pero para eso somos tu familia. Para librarte de todos estos malos momentos. Vamos a la casa, mi amor. Y aquí estamos. Vamos, vamos, para que consideres lo que estaba haciendo y para que de verdad venga un hombre a tu vida que de verdad te quiera, en serio.